Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo el primer avance del capítulo 5 de Bambas Kaviri. Y es que tenemos que recordar que en el capítulo anterior, Dogan mete en el maletero de su coche al padre de Leila. Y es que ha descubierto que el padre de Leila está metido en el asunto, vamos, que es que ahí está metido hasta el padre de Dogan, Kenan. O sea, es que voy a perder el norte porque entre Dogan y Kenan que es que es el mismo. Pues mientras van a encontrarse con la persona que les va a dar toda la información relacionada con el incendio del orfanato, pues nada, que Leila escucha un ruido detrás del coche. ¿Qué será, será, será? Anda, si es tu padre, Leila. Aquí, aquí va a haber jaleo, pero del bueno pedazo capítulo nos espera. En este momento no sabemos todavía si el que mira a Leila es Kenan o Dogan, porque aquí una cosa está clara, vamos a terminar todas más para allá que para acá. Porque la, es que, es que, papelazo está haciendo burac de Nis. Y Leila preguntando que por qué ha detenido el coche. A ver, a ver, a ver, será para mirar el maletero Kenan. Porque creo que en este momento es Kenan. Le dice a Leila que no se ha detenido, que es que se han quedado sin gasolina. Bueno, bueno, Leila, sácate la pistola que va a parecer Dogan. Creo, creo, que en esta imagen es Kenan. Creo que ya estoy, distingo bastante bien las caras que pone cuando es Kenan y Dogan. Y esto es como Jekyll y Mr. Hyde. Aquí tenemos que ha aparecido Dogan con la pistola. Y es que esto no me lo esperaba todavía a estas alturas de la serie. Que Dogan apuntara a Leila con una pistola. Es que Dogan odia a Leila, de momento. Pero es que Kenan le está diciendo a su madre que está muy enamorado de una mujer. Y es que esta escena va a ser súper bonita. La madre le pregunta a Kenan que de quién está enamorado. Ay, pillín, que la fiscal te tiene... Y nada, que está enamorado de la chica más hermosa del mundo. Razón a Kenan no le falta. Kenan loco por Leila. Y Dogan pues apunta a Leila para meterla también en el maletero. Se encuentra ahí a su padre. Pero claro, es que yo creo que el padre no está ahí. Y si no está ahí, ¿cómo Dogan no recuerda haberlo sacado? ¿Quién lo ha sacado? ¿O ha sido Kenan que lo ha descubierto antes? Mira, esto es un lío. Os estaré leyendo en comentarios. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.